Si te mirara te diría que te amo Que no me puedo reponer que sueño con amanecer Entre tus brazos una vez más Que no me dejes que te eches para atrás Si te mirara dejaría el orgullo Y te diría que aún sigue siendo tuyo este amor Te necesito para dar la vuelta al mundo Te he dejado de extrañar ni un segundo Si te mirara te abrazara super fuerte Te pediría otra oportunidad Solo cumplimos la mitad Y para sonreír me haces falta tú Entonces dime que me hace falta a mí Para hacerte falta yo Si te mirara te abrazara super fuerte Te pediría otra oportunidad Solo cumplimos la mitad de nuestros sueños Y terminamos por motivos Tontos y pequeños Nos faltan muchas otras cosas por vivir Mi cara es triste Mi cara es triste Si te mirara Si te mirara me pondría de rodillas Y te enseñara Y te enseñara como tengo el corazón Perdón Te cantaría la canción Te cantaría la canción Ya no importa cada noche que espere Cada callo Cada callo laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a segundos de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Enciendes luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz Te seguí Te seguí Y reescribiste mi futuro No es aquí Es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Siempre creo en ti Siempre creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin Están en paz Te seguí Y en este amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En unas horas ya éramos buenos amigos, miro sus fotos y me encanta y estoy convencido. Es por el tiempo, pero todo sabe de mí, jamás imaginé enamorarme así. ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspir. Algún día estar sintiendo tus latidos. Y es calibre cincuenta, mi reina. ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspir. ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspir. Un día estar sintiendo tus latidos. Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista. O con los amigos, los que me ayudaron y eso no se olvida. Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía. No quieren lo que tienen solos, es hipocresía. No quieren lo que tengo, quieren o lo tenga y esa es pura envidia. Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo. Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro. A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo. Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe le damos con Toño. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Hoy para adelante y eso va dejando varios ofendidos. Ahora que se ofrece, le diré una cosa a todos los ardidos. Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido. Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito. No estoy presumiendo ni fanfarroneando, ese no es mi estilo. Nomás les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro. Ese no era el punto, pero aprovechando y cantando les digo. Que soy buen amigo, pero también malo si soy enemigo. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada.